Durante la 73ª Asamblea General Anual Ordinaria 2017 de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que se debe dar justa dimensión a lo que se ha logrado como nación en diversos sectores que contribuyen al desarrollo macroeconómico. La historia económica de Nuevo León y la del país nos recuerda la importancia de acompañar las políticas públicas con la construcción de un ambiente propicio para el desarrollo de negocios, tal y como lo refirió el nuevo presidente entrante de la CAINTRA. Consecuente con ello, una de las prioridades de mi administración ha sido mantener nuestra estabilidad macroeconómica. El primer mandatario aseveró que se deben apreciar los resultados obtenidos durante estos cuatro años para seguir avanzando en conjunto y así fortalecer al país. La verdad es que tenemos hacia adelante un horizonte que si bien algunos advierten como adverso, yo creo que debemos mirarlo como un escenario de gran oportunidad. La sociedad mexicana y los empresarios, nuestros emprendedores, deben advertir en este momento de reto y desafío también un espacio de gran oportunidad. Y más si nos acompañamos en este proceso de búsqueda de acuerdo y de negociación. El de no abandonarnos, el de no hacer esfuerzos aislados, sino de ir juntos en un mismo frente para velar siempre por los intereses nacionales. Con información de Eric Gómez, Notimex.